¿Qué pasa sinvergüenza? ¿Cómo estamos? Aquí, me he dado una horleta otra vez. Pues nada, porque es que de repente me ha venido una cosa a la cabeza, porque he tenido que venir aquí a hacer unas gestiones a la Eganet. Y resulta que me ha venido una cosa a la cabeza. Digo, hostia, digo, esto es un tema curioso del que hablar. ¿Y cuál es? La habéis visto en la miniatura, pero... ¡Ay! ¡Qué mala es la envidia! ¡La intro! Pues sí, chavales, sí. Ese es el tema. Claro. Como todos tenemos algún colega que tiene algo que hace que se nos pongan los ojos como dos huevos duros. O sea, que vemos algo y, jo, ya me gustaría tener eso. O ya me gustaría tener la suerte que ha tenido este. O etcétera, etcétera, ese tipo de cosillas, ¿no? Pero, claro, es que hay que distinguir lo que aquí en España, por lo menos llamamos así, está la envidia mala y la envidia sana, ¿vale? Y es verdad que yo creo que muchas veces, o espero que la mayoría de las veces, no sé si esta cámara está un poquito torcida, bueno, así, suele ser envidia sana. Yo creo que la mayoría de las veces suele ser... No sé si está... Envidia sana, ¿vale? ¿Cuál es la envidia sana? Bueno, pues me imagino que ya todos sabéis qué es la envidia sana, pero bueno, por si acaso. Yo qué sé, imagínate que tienes un colega, pues eso, yo que me gustan mucho las guitarras y este tipo de cosas y, aunque bueno, tengo buenas guitarras y no tengo por qué tener envidia, pero siempre hay alguna guitarra que te gusta en este caso y que no tienes y que algún colega tuyo tiene. Y un colega tuyo va y se la compra, porque a mí me encantaría tener una Gipson Les Paul blanca y tengo una negra, ¿por qué? Porque vi una oportunidad de una negra, me compré una negra en su momento, pero siempre he tenido la cosa de la Les Paul blanca y de la Gold Top, ¿vale? Igual os pongo fotos para que el que no sepa cuáles son, pues vea qué guitarras son, ¿no? Y casualmente, pues yo, un colega mío y tal, pues hace muchos años, pues se compró una Gold Top, ¿no? Y joder, a mí me dio envidia, pero envidia sana, me alegré mucho por él, porque era una guitarra buena que se compraba y yo me alegré por él porque era una guitarra muy buena que a mí me gustaba mucho, pero claro, amigo, luego está aquel que te compra la guitarra y te dice eso de joder, cómo mola, tío, la guitarra de puta madre y por detrás está pensando a ver si se te cae y se te parte la pala de la guitarra, que es una de las cosas más habituales. Cuando una Gipson Les Paul se cae, en el 99% de la ocasión se parte la pala. La pala, para el que no lo sepa, es donde están las clavijas de afinación, ¿vale? Eso es la pala. Tiene una inclinación así, tiene unos grados de angulación así y como pegue con eso siempre se parte por ahí. Y siempre está aquí hay que pensar a lo de... Sí, a ver si la primera vez que la dejes por ahí se te parte y tal, porque eso es envidia de la mala. Y hay mucha gente que tiene envidia mala. Y es una pena, y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Con los coches y, por supuesto, cómo no, con las motos. Claro que pasa con las motos. A ver, yo por ejemplo, como os dije, está en mi primera Harley, siempre he querido tener una Harley. Nunca tuve colegas con Harley hasta, bueno, ya prácticamente esta última etapa, que conocí a mis colegas de la Brotherhood, ¿vale? De la Iguana Custom Brotherhood. Un abrazo a todos los que me veáis. He hecho muy buenos colegas ahí. O sea, para mí, yo los considero, pues, como colegas de toda la vida. ¿Sabes? Como mis colegas de toda la vida. Yo tengo amigos, voy a meter esto para dentro. Tengo amigos desde que yo tenía, que conservo desde que yo tenía nueve años, para conseguirles una idea. Y yo la verdad es que estos colegas de la Brotherhood que he conocido los considero amigos y tal, ¿no? Pero siempre es verdad que hay, pues, eso, lo que decía, que yo nunca tenía colegas con una que hubieran tenido Harley. Todos teníamos japonesas en su momento. Y, bueno, yo cuando empecé a quedar con dos colegas de la Iguana Custom Brotherhood, pues, a mí jamás me dio envidia de que los demás tuvieran jate. Me dio envidia sana. Es así, claro. Dejo de enabujar algún día. En mi pensamiento yo siempre pensé que la Vulcan iba a ser mi última moto. Que no iba a tener otra moto nunca. Y, pero bueno, ya sabes que de estas cosas nunca se puede decir. Como dice el chivero, el tronco, que al final somos unos flipaos y unos atacaos y se nos mete una moto en la cabeza y al final vamos a por ella y ya está. Pero bueno, ¿qué es lo que a mí me pasó con esta? Se cruzó en mi camino y yo qué sé, pues esto de que es el momento, la oportunidad, tienen la opción y yo lo digo de verdad. Si me la llego a pensar dos días, no me la hubiera comprado o lo que es peor me la hubieran quitado. Que me hubiera dado más rabia. Y entonces, claro, pues esa envidia sana, pues es una envidia, pues bien, ¿no? Y te alegra si ayudas al compi que tiene esa moto y tal. Pero como os dije con lo de la guitarra, luego está aquel que, bueno, que a lo mejor, pues yo qué sé, hablamos de Harley porque estamos hablando de esto. Pero puede ser un coche o guitarra, como he dicho, puede ser otra cosa. Que te compras tu Harley y, como decimos aquí, se alegran con la boca chica, ¿no? ¿Cómo me alegro? Que es para quedar bien, pero luego realmente no se alegra, sino que le da envidia, ¿no? Y bueno, es lo que yo digo, a ver, yo tuve suerte por unas circunstancias que me pude comprar esta, pero no nos vamos a engañar. Hay Harley que te puedes comprar, ¿vale? A lo mejor no te puedes comprar una Road King, ¿no? Pero te puedes comprar una Dyna o te puedes comprar unas Poster, una 1200 o algo de esto, que te pueda costar, ¿qué te digo yo? 5.000 euros, 6.000 euros, ¿sabes? Que las hay, ¿sabes? Entonces, por eso os digo que, bueno, pero que hay gente que es envidiosa porque sí. Hay gente que es envidiosa porque sí, porque es envidiosa y han nacido así y así son. Y contra eso no se puede hacer nada. Y bueno, esto era un poco ahí esa reflexión que me ha venido, digo, que es una pena, ¿no? Esa gente que te desea el mal, ¿no? El mal a nivel de todo, ¿no? De que tú tengas éxito con cualquier cosa y quieren que te vaya mal. Que lo que estamos hablando, que te compres una moto, que es la moto de tus sueños, que tú lleves toda la vida queriendo tener esa moto. Que yo, macho, que tengo 56 tacos y me compré mi primera Harley, bueno, la única. Me compré mi Harley a los 55, toda la vida queriendo tener una Harley y me la he comprado a los 55, por eso os digo. O sea que hay gente que se la puede comprar antes, por sole, porque la va a disfrutar mucho más años, pero estas cosas son así. Entonces, la guitarra, pues yo, claro, como siempre, yo al principio, mi primera guitarra fueron guitarras baratitas hasta que me pude comprar una buena. Y claro, yo mi primera guitarra de marca, marca, marca buena, me compré una Charbel, recuerdo, en fin. A gente que no tiene la guitarra, pues le va a sonar a la chica. Pero, por ejemplo, mucho, mucho, tardé muchos años en tener, por ejemplo, mi primera Fender o mi primera Gibson, ¿no? Muchos años. Entonces, claro, esas cosas, pues bueno, pues hay que tenerlas en cuenta y, oye, pues estas cosas funcionan así. Así que, bueno, no queda más remedio que, oye, pues mira, si no te la puedes comprar, alégrate por tu compañero que se compre, o que tenga, o el éxito, o lo que sea que tenga, alégrate por él. Y quién sabe, a lo mejor más adelante llega un día en que tú te viene un giro en la vida por el cual te puedes permitir el lujo, pues eso, de comprarte una guitarra, una Harley, el coche que te gusta, o simplemente un giro en tu vida, un golpe de suerte que en tu trabajo te toca la lotería, yo que sé, y tienes ese giro de los acontecimientos que te hace triunfar o lo que sea. Y realmente es verdad que los amigos de verdad no deberían de tener, o no tienen envidia mala, tendrán envidia sana, lógicamente, porque es como todo. Igual que hay gente que tiene menos recursos que tú y hay gente que tiene más recursos que tú. La vida es así, viene así, y tienes que tirar con lo que tienes y estar contento de lo que tienes. Y bueno, no sé, es un vídeo un poco así raro, pero es que me ha venido así cuando he terminado de hacer esta gestión que he venido a hacer a Leganés. Ahora ya estamos prácticamente en Carabanchel, o Carabanchel ya, si estudias Carabanchel, a partir de ahí creo que pertenece a la latina, pero bueno. Y por eso os digo que, joder, no tengáis envidia mala, si tenéis que tener envidia sana, alegraros porque vuestros colegas consigan cosas, igual que vuestros colegas se alegrarán de que vosotros las consigáis. Y nada, yo creo que hasta aquí un poquito esta reflexión que me ha venido a la cabeza. Nada, un saludito, paraos en el semáforo, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, no me echéis la bronca. Ya sé que veo en manga corta, pero ya veréis como en los siguientes vídeos ya me veis con chequete y eso, que es lo que son, como suelir siempre. No me echéis la bronca, ya sé que no se debe. ¡Hasta luego! No me echéis la bronca.